Luego de que Telemar Carmen denunciara la violación a los derechos humanos de los presuntos inocentes, quienes fueran detenidos en operativo el fin de semana por parte de elementos de la Dirección de Seguridad Pública y estos fueran exhibidos en la cuenta personal de Facebook del propio alcalde de Carmen, Pablo Gutiérrez Lázaros, cuestionado al respecto, reconoció ante los medios de comunicación el error cometido al subir las fotos de quienes fueran asegurados como parte de las acciones de la Policía Municipal y señaló, asumirá las consecuencias, que esto atraiga a su persona. Ahí se cometió un error grave y estamos conscientes de ello, al calor del operativo que se fue realizando, se subieron las imágenes y sí, asumo la responsabilidad del error que fue cometido. Ante este hecho, el alcalde de Carmen aseguró, ya toma acciones para que este tipo de errores no se vuelvan a cometer durante su administración. Vamos a tomar medidas al respecto para que no se vuelvan a presentar ese tipo de cuestiones. Con imágenes de Pedro Méndez, Valentín Mendoza, Telemar Carmen.